¡Buenos días! ¡Buenos días! No, no se oyó. A ver, quiero oírlos bien. ¿No tienen energía o no? ¡Buenos días! Ahora sí se oyó. Bueno, bienvenidos. Ya este es nuestro último, penúltimo taller. Ya no nos queda uno más. De nuestro Congreso Anual de Educación Religiosa. Nosotros estamos sintiendo ese amor. Porque, fíjense, el tema de este año fue Déjate Amar. Y nosotros hemos buscado la manera de que ustedes dejen plasmado ese amor que sintieron de Jesús en este Congreso. Por favor, pasen aquí al lobby de la arena y dejen su experiencia de cómo sintieron amados en ese taller por Jesús. Ahora, que los que son más tecnológicos, pueden ir al hashtag, y hay que dejar esa experiencia de amor. Bueno, mi nombre es Juan Ayón. Y hace dos años tengo la fortuna de estar sirviendo para la Arqueosa de Los Ángeles como diácono. Estamos en nuestra iglesia de Guadalupe, Ross Hill. Y ahora me gustaría que nos pusiéramos en presencia del Señor por medio de esta oración. ¿Quieren estar parados, sentados? Seguimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios bondadoso, que nos has convocado para reclamar la nueva vida que nos has dado en Cristo, para fortalecer nuestra fe y equipararnos para el servicio. Ven a nosotros en tu divinidad. Encuéntranos en nuestra humanidad y ayúdanos a ser los hijos amados que nos creaste para ser. Por Jesucristo nuestro Salvador y Señor que vive y reina contigo y el Espíritu Santo en el cielo, en la tierra y aquí entre nosotros. Amén. Pueden sentarse. Las recomendaciones son las de siempre. Por favor, no está permitido grabar el taller. Ni por video, ni por audio, por derecho de autor y menos para uso personal. Nuestros aparatos electrónicos, principalmente los celulares, póngalos en silencio. No les pedimos que los apaguen. Póngalos en silencio. Por si llegara a tener una llamada, nada más ustedes saben que tiene esa llamada, no el vecino, mucho menos el conferencista. No haya ningún tipo de intervención de ese lado. Nuestro conferencista nació en Mendoza, Argentina. Ha estudiado en varias universidades donde ha tenido los altos estudios sobre ciencias y educación catequética. Y es presidente de la Fundación Ramón Pané, con sed en Miami y dirige el prestigioso programa de Cristonautos a nivel internacional, creando en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Me gustaría que recibamos con un fuerte aplauso a Ricardo Grossona. Muy buenas tardes. Qué dormidos que están. Les dije buenas tardes y son las 10 de la mañana. Muy buenos días. Ahora sí los veo despiertos. Miren, estoy muy contento de estar otra vez aquí en este evento y en este salón. Yo hace muchos años les enseñé a los que habían venido en esa vez a hacer algo que es vital para que no perdamos la fe en familia. Recuerden que nuestra fe judeo-cristiana viene dada por los padres a los hijos. Los papás judíos se juntaban especialmente el sábado, que ellos llaman el Shabbat, solamente dedicado a conversar sobre Dios. Y hay unas costumbres que todavía usan los judíos, que son muy bonitas, que son nuestras también. El día sábado es muy bueno saludarse dando la bendición de paz. Y los papás llaman a sus hijos o sus hijos a sus padres si no están cerca o si no se lo dicen personalmente y le dicen Shabbat Shalom. Que el sábado sea santo, que tengas un día de paz. Shalom es paz. Y yo quisiera volver a invitarlos a ustedes a cómo poder hacer una bendición con sus hijos principalmente, con sus sobrinos, con sus nietos, con sus primos, con sus hermanos, con sus padres. Y yo le voy a pedir al diácono que me acompañe y les voy a enseñar una bendición. Primero la voy a hacer yo, pero después la vamos a hacer todos nosotros. Miren, vamos a usar la mano derecha. Con la mano derecha, el padre siempre se ha dado cuenta que ningún padre, salvo que tenga un impedimento, da la bendición con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque con la mano izquierda se recibe y con la derecha se da. Yo voy a dar la bendición. Yo puedo dar la bendición si soy laico, si soy bautizado, tengo tres cosas que los catequistas deben saber. Cuando somos bautizados nos transforman en sacerdote, profeta y rey. Bueno, vamos a usar esta parte, la parte sacerdotal del bautizado, para transmitir la bendición. Y entonces, yo enseguida, ahora lo voy a ensayar, pero enseguida lo vamos a hacer todos. Nos vamos a poner de pie cuando les diga. Y frente a la otra persona, yo voy a poner mi mano derecha, pero dejando el pulgar libre, porque le voy a poner mi mano derecha en la cabeza, y con el pulgar le voy a hacer la señal de la cruz mientras canto, y él hace lo mismo conmigo. Y entonces pongámonos la mano en la cabeza, pónganla tú también, y deja el pulgar, y vamos a cantar. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, pongo mis dos manos, Dios te bendice. Es muy fácil. Así que por favor, de pie, y a la persona que está al lado, póngale la mano derecha en la cabeza, póngale la mano derecha, y empezamos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, las dos manos, Dios te bendice. Ahora busque a otra persona que no conozca, busque a otra, porque la bendición tiene que esparcirse. Busque a otro, muy bien, puede ser de atrás, del costado, y empezamos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, las dos manos, Dios te bendice. Uno más, uno más, vamos a buscar a uno más, a uno más, que no se conozcan, si no hay problema. Empezamos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios te bendice. Volvamos a nuestros lugares. Muchas gracias. Aprendamos, aprendamos, queridos amigos, queridas amigas, aprendamos a bendecir. ¿Qué quiere decir bendecir? Bendecir quiere decir, decir bien. Bendecir. Decir bien. Desear el bien. Desear el bien. Nunca maldecir. Maldecir es desear el mal. Jesús nos enseñó que nosotros siempre tenemos que enseñar el bien. Ayer yo tuve la suerte de participar en la conferencia que dio mi querido amigo, Monseñor Lucio Ruiz, amigo de hace más de treinta y tantos años. No muchos más porque yo tengo treinta y cuatro y algunos meses. Íbamos al jardín de infantes juntos. Y él habló de algo que me llamó la atención, que el gesto evangelizador primero era nuestro testimonio, nuestra sonrisa, nuestra forma de ser. Yo creo que he contado mil veces esta anécdota. Una vez el arzobispo de Mendoza, mi ciudad, me dijo, vamos a hacer el día del catequista y quiero que lo hagamos el domingo del catequista. Voy a hacer la misa, pero quiero que hagamos un compartir. Ve y pídele al colegio tal, donde está la superiora, que es la madre amable, y pídele por favor si nos presta, de parte mía, el colegio, que es un domingo, no lo usan el colegio. Y yo llegué, yo no sé si ustedes han tenido la experiencia maravillosa de tocar el timbre en un convento de monjas. RING, 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 RING. Siete veces tocar el RING y se escuchan unos pasos. PAF, 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 PAF. Y abre la puerta una monja con una jeta que se la venía pisando así. ¿Qué quiere? Le digo, mire, yo soy Ricardo Grosona, soy un catequista de la diócesis, el obispo me ha pedido si podemos, ¿qué quiere? Que si podemos aquí estar, estoy buscando yo a la madre amable, soy yo, ¿qué quiere? Entonces le dije yo, hermana, su nombre debe ser un deseo no cumplido, ¿verdad? Y yo les pido, antes de empezar a decir cualquier cosa, que si nosotros queremos evangelizar, la primera actividad que nosotros debemos hacer en la mañana, cuando estamos un poco dormidos. A mí me cuesta mucho despertarme, como me cuesta dormirme, también me cuesta despertarme. Yo no soy, como dicen aquí, morning person. Hay gente que se despierta, no sé cómo hace, pero se despierta y ya está lista, tomando su café, escribiendo correos electrónicos, mandando cosas, a las seis de la mañana, yo no sé qué, seguramente son de esos reptilianos marcianos que vienen, no sé. Yo no soy así. A mí me cuesta mucho despertar. Por eso, lo primero que hago, después de la rutina de lavarse los dientes, es estirarme todos los músculos de la cara, a veces con agua, con jabón, pero, y sobre todo aquí. ¿Por qué? Porque como está uno medio dormido, todos los músculos, que son muchos, no se los voy a nombrar, primero porque no lo sé, segundo porque no me acuerdo, pero son muchos y hay que estirarlos para sonreír. Cuando yo no me veo sonriente, no salgo de la habitación hasta que empiezo a darme golpecitos. Amigo, amiga, por favor, el primer ejemplo para ser un buen evangelizador es ser simpático, simpatos. En griego, la palabra patos es padecimiento. Patología es el estudio de cosas que padecen. ¿De qué patología viene? Me duele el pie, la patología es un callo. Bueno, puede ser, qué sé yo. Patos es padecer. Sim, en griego, es al revés que en español, es con. Con padecerse. Ser simpático. Empático, poder entrar en la vida del otro, pero yo no puedo entrar en la vida del otro si siempre he sido el Señor serio. Y aquí las cosas son como el papá dice, o como la mamá dice, y todo el mundo tiene miedo de la madre amable. Claro, por favor, no sean como ella. Es cierto lo que yo les digo, no es un invento. Yo tengo mucha inventiva, pero la madre amable existió. Catequizar para la vida. Ese es el tema de un libro que sacó un obispo hace muy poco, muy pocos meses, sacó este libro. Él trabajó en la Pontificia Comisión para la Nueva Evangelización, donde está encargado el tema de catequesis. Pero yo me quiero guiar en las tres palabras que dice el título. Catequizar, catequesis. La palabra catequizar está dentro de la gran obra evangelizadora de la iglesia. Catequesis significa lo siguiente, hacer resonar. ¿Qué es resonar? En muchas iglesias todavía se usan las campanas preciosas. ¿Qué es el golpe de la campana? La campana tiene un aparato abajo que se llama badajo, que tiene una pelota grande, depende del tamaño. Yo estuve una vez en el norte de la Argentina, donde en la época de la colonia habían construido una campana, mitad, 50% oro, 50% plata. Tenía un sonido inigualable. Una vez que la campana a veces por algún descuido se cae y se quiebra, ya esa campana no suena más. ¿Por qué? Porque la campana, cuando usted la toca, el metal comienza a hacer unos movimientos que son imperceptibles al ojo. Tal vez si lo tomáramos con una cámara lenta muy buena, veríamos que el metal se dilata y se contrae como mil veces por segundo. Y eso es el... Sigue haciendo así. De tal manera que si yo traigo una campana que no he hecho sonar y la pongo al lado de la campana que está sonando, lo que suena en esta resuena también en la otra, porque la vibración hace que la otra también pueda vibrar. Catequesis es hacer resonar en la vida de quien me rodea lo que suena en mí. ¿Qué es lo que suena en mí? La buena noticia de que Jesús ha muerto y ha resucitado por nosotros. Es el anuncio más gozoso. Es el anuncio que nos congrega como iglesia, pero nos dispersa a la evangelización. Es como la sístole y la diástole del corazón. El corazón... ¿Qué pasa cuando el corazón se para? Cuando el corazón mío se pare, ¿qué va a pasar? Va a salir el médico y va a decir a las 18 con 47 minutos, Ricardo Caputo. Y van a anunciar en un parte, 18 con 47 minutos. Porque el corazón dejó de sonar, ya los aparatos así... El corazón es la iglesia, pero el corazón somos nosotros. Nosotros no venimos a recibir, perdónenme, nosotros venimos a hacer corazón sístole y diástole. Catequizar para la vida, ¿cuál vida? Primero la mía. Yo tengo que vivir de tal manera el evangelio que yo sea el primer entusiasta. Porque si yo no soy el primer entusiasta de que el evangelio es la buena noticia de mi vida. Hace un tiempo, yo me acuerdo de haber participado en una misión de Semana Santa y el domingo de Resurrección, voy a misa, a esa misión, y sale un sacerdote muy serio, muy bien, muy correcto, muy litúrgicamente correcto, y llega la homilía, domingo de Resurrección. Y comienza su familia diciendo, queridos hermanos, queridas hermanas, hoy estamos muy felices porque Cristo resucitó. Después del martirio de Jesús tan largo, los azotes, la cruz, la crucifixión, su muerte, dejaron a Jesús en un frío sepulcro. Pero el Padre lo resucitó y con su resurrección le dio sentido a toda la vida de la humanidad. Por eso estamos tan alegres. Aleluya, aleluya. ¿Es verdad lo que dijo o no es verdad? Es verdad lo que dijo, es verdad. Pero ¿por qué no lo dice con el entusiasmo que hay que salir como de alegría? ¿Cómo eran los cristianos, los primeros cristianos? ¿Cómo era que enganchaban gente? La gente los miraba y decía, miren cómo se aman. No sé acá, pero en Miami, donde yo vivo, cuando termina la misa del mediodía, en el parqueo, se escuchan los insultos en cubano más simpáticos que hay. ¡Correte, vieja estúpida, que quiero salir rápido para comer! Esa es la salida de misa, hermanos. ¿Pasará algo parecido aquí? No, 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 no. Estamos hablando de Marte, de cosas que pasan en otro planeta. Pero después nos queda una segunda cosa más ahí. Es catequizar para la vida. ¿Qué es la vida? Yo no me voy a poner filosófico, tranquilo. No me voy a poner filosófico. Pero tengo que pensar en las dimensiones de mi vida como una persona que conoce quién soy. Por lo menos debo saber quién soy yo. Y cuáles son las cosas que me asustan en mi vida. Yo tengo muchas cosas que me asustan. Yo no sé ustedes. Me asustan muchas cosas. Tengo muchos amigos que viven muy asustados con muchas cosas. Pero fíjense esa frase que está en la pantalla. ¿La podemos leer todos juntos? La iglesia existe para evangelizar. Otra vez. La iglesia existe para evangelizar. ¿Para qué existe la iglesia? Para evangelizar. ¿Para qué existe la iglesia? Para evangelizar. Muy bien, eso es una frase y de ahí vamos a partir haciendo un poquito de análisis de qué es lo que significa catequizar para la vida. La iglesia tiene un solo objetivo. Cuando terminó el concilio Vaticano II, había demasiados temas para tratar y el Papa San Pablo VI decidió tomarse 10 años de reflexión para escribir esta carta, Evangelii Nunciandi. Y ahí dice esa frase que es lapidaria, es magisterio de la iglesia. La iglesia no existe para otra cosa sino para evangelizar. Nosotros atendemos enfermos, sí, porque queremos evangelizar con nuestro testimonio. Nosotros atendemos niños en las escuelas, sí, porque queremos evangelizar con nuestro testimonio. Nosotros atendemos niños huérfanos, sí. Atendemos ancianos, sí. Atendemos enfermos, atendemos muchas realidades porque nuestro objetivo es evangelizar. Atendemos personas que están ingresando a nuestro país. Ahora vivimos en este país y todos hablan español, todos somos inmigrantes. Yo soy un inmigrante, yo vivo en este país, pero soy un inmigrante. Y en Argentina era nieto de inmigrantes y mis padres eran hijos de inmigrantes. Y por eso nosotros como iglesia, si queremos catequizar para la vida, no podemos olvidar la vida real, concreta, de todos estos queridos hermanos y hermanas nuestras que están llegando y abrirles las puertas. Yo no les voy a dar estadísticas, pero de las 10 personas hispanas que cruzan la frontera a este país, de las 10, 9 son católicas. Y de esos 9 católicos, el 70% abandona su fe al entrar aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si nosotros existimos para evangelizar, Ah, sí, pero en la salida del parqueo estamos todos, ¡Dale vieja, subite! Que se me queman los frijoles. Perdonen. Pero si la gente ve eso en nosotros, si nosotros nuestras parroquias, nuestros grupos parroquiales, nuestros centros parroquiales, llámele como sea, grupos juveniles, asociaciones laicales, movimientos, no estamos como una con los brazos abiertos para recibir a nuestros hermanos, nosotros no estamos evangelizando, nos estamos quedando en una pastoral propia. Evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda. Perdonen, ¿cuál es la identidad de la iglesia? Ahí está dicho, evangelizar, la dicha y vocación, y la identidad de la iglesia. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar, y enseñar, para ser canal, de don y de gracia. Perdonen que lea, pero esta frase no es mía, es de San Pablo VI. Y nosotros no la hemos terminado de digerir, queremos saber lo último, pero nos olvidamos las esencias, pero fíjense qué es lo que va a seguir Pablo VI. Para la iglesia no se trata solamente de predicar el evangelio en zonas geográficas cada vez más vastas o poblaciones cada vez más numerosas. hasta ahí me quiero quedar. No solamente vamos a ir a la India, no, pero hay congregaciones que están buscando vocaciones para ir a la India, bendito Dios. Vamos a ir al Congo, sí, está bien, pero no es solamente ir a las regiones más vastas, a llevar el evangelio. Vamos a ir a la Asia, a la lejana Asia, donde todavía no conocen el evangelio, sí, es parte de eso. Pero el Papa insiste, no es solamente llevar a poblaciones, a vastas poblaciones cada vez más numerosas, sino, atiendan bien, porque aquí voy a hacer un discernimiento de palabra por palabra, sino de alcanzar y transformar con la fuerza del evangelio, atiendan bien, alcanzar y transformar con la fuerza del evangelio, primero, los criterios de juicio. Primera cosa que dice San Pablo VI, alcanzar, voy a volver a la de atrás, miren, alcanzar y transformar con la fuerza del evangelio los criterios de juicio. En toda familia hay criterios de juicio. Y cuando nosotros en esos criterios de juicio, nos ponemos a juzgar porque son criterios de juicio, hoy está bien hacer tanta cosa de estas. Hoy está bien hacer esto. Ah, mi hijo se fue a vivir con su novia. Está bien, hoy todos lo hacen. ¿Ah? Ah, está bien. Eso es un criterio de juicio. Vayan en mi época a decirle eso a papá, papá, me voy a ir a vivir con mi novia, me voy de vacaciones con mi novia, con tu novia y quién más, la familia de tu novia, supongo. Cuando uno se iba de vacaciones con alguien, tenía que ir toda la familia de chaperones, ustedes saben. hoy ese tema del chaperón no existe más. El novio le da un dinero a la hermana de la novia para que se vaya al cine a otra película y yo me voy a otra película. Son criterios de juicio esos. criterios de juicio. Bueno, el señor está trabajando en política y se le resbalaron 10 millones de dólares al bolsillo. Ah, pero todo el mundo lo hace. Todos los políticos roban. ¿Por qué este político? ¿Por qué los cristianos primero no quieren meterse en política? Cosa que está muy mal. Nosotros deberíamos estar en todos los partidos políticos, en todos, no me refiero al azul, al verde, al rojo, al amarillo, al color que sea, no me importa. Deberíamos estar metidos todos ¿para qué? Para generar leyes que generen criterios de juicio, para que cuando los jueces nos juzguen, juzguen lo que está bien y lo que está mal. no sé si me explico. Hoy en día, no hombro, pero no podemos dedicar el tiempo a esto. Hoy en día todos sabemos, bueno, algunos estados han librado la batalla contra el aborto y ya con el dinero de mis impuestos no se pagan abortos en ese estado. es una ganancia, es un criterio de juicio. Estamos jugando a salvar las dos vidas. No sé si me explico. Y el tema sería por parte nuestra y ahora se los digo en este criterio de juicio y es algo que nos critican mucho y lo digo con mucha lástima porque yo no estoy haciendo nada y lo digo en público para ver si algún día me convenzo que hay que hacer algo. Mamá, que no puedes tener a tu hijo porque no tienes una condición económica estable o porque tu hijo va a ser una carga social económica en tu vida. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia no sólo para salvar al niño no nacido sino también para acompañar a la cantidad de niños no nacidos y eso se los planteo a ustedes que lo planteen en sus parroquias porque en sus parroquias habrá mucha gente que tenga ese problema. Yo estoy desde hace mucho tiempo pensando cómo sería abrir una guardería de infantes de mamás solteras. ¿Para qué? Para decirle mamá no se preocupe usted puede estudiar usted puede trabajar y tenemos gente cristiana formada con todos los derechos y estudios que exige el Estado en donde estemos para poder cuidar de su niño. hay cosas que son de risa pero también es parte de los criterios de juicio. Había un meme famoso el otro día lo vi en el Facebook yo soy muy curioso así es que si ustedes ponen cosas en el Facebook yo las miro y me río las copio y después las presento como si fueran mías eso se llama piratería del Facebook bueno había unas señoras con un cartel que decía aboguemos por los derechos del no nacido y había un niño pidiendo limosna que le jala la ropa y le dice niño tú ya naciste perdón pero es cierto o sea nosotros no podemos seguir insistiendo en que tenemos que llegar a los criterios de juicio si no le damos una solución volvemos a la pregunta del Papa vuelvo si no alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio ya dijimos los criterios de juicio pero también los valores determinantes papás mamás que me están escuchando aquí y jóvenes que van a ser papás y mamás los valores se transforman en virtudes en el seno de la familia sí o sí nadie puede decir que las cosas que aprendió no las aprendió en casa miren ya con esto que les voy a decir queda mi edad al descubierto pero bueno cuando yo era chico teníamos unos cuadernos y los maestros nos hacían llevar lápices y había un aparato que tenía filo y se llamaba sacapuntas alguien se acuerda de eso levante la mano todos tienen más de 60 años entonces vas eso ya no se usa se bueno y teníamos unas gomas de borrar se acuerdan porque cuando nos equivocábamos borrábamos la goma se iba desgastando habían unas gomas blancas cuadradas y había una que eran roja y azul bueno la blanca se iba hasta que al último terminaba siendo una cosita chiquita así y un día yo me sentaba con un compañero en la clase y me quedé con su goma estoy haciendo los deberes en la tarde en mi casa después de almuerzo estoy haciendo los deberes y pasa mi mamá y mi mamá me dice ¿y esa gomita? le digo yo con la mayor naturalidad es de Alfonso ¿y qué hace aquí si esta no es la casa de Alfonso? mamá yo me la traje estábamos ahí yo me traje la goma y estoy mañana voy a ir a la escuela con vos ustedes saben lo que eso significaba ¿verdad? no había chancleta voladora en ese momento después sí pero en ese momento que yo tenía ocho años mi mamá pidió permiso en su trabajo de la universidad ella trabajaba en la universidad pidió permiso para llegar conmigo a la escuela y me dijo quedate aquí me agarró así quedate aquí que vamos a entrar al último ella había hablado con la maestra todos los alumnos se sentaron mi mamá saludó a todos a la maestra dijo gracias mi maestra y me agarraba así dice mi hijo a todos mis compañeros mi hijo ayer se llevó un artículo un útil que no es de él por favor Ricardo devolvé lo que te has llevado miren era una goma así así no se veía yo decía que vista la de mi madre y yo estaba rojo como un tomate era pleno invierno y yo transpiraba y transpiraba delante de Alfonso y todos mis compañeros como riéndose y que se yo y me hizo volver y dice quiero decirles que mi hijo no está autorizado a llevarse ningún útil ni ningún artículo de ustedes a la casa y si alguna vez lo ven me avisan y vos entendés lo que va a pasar la próxima vez les juro por Dios que desde ese día yo agarraba la cartuchera o lo que llevábamos y sacaba todo y decía es mío es mío es mío es de Alfonso es mío es mío ustedes creen que hasta el día de hoy yo me puedo quedar con algo no no puedo porque si quiero quedarme con algo me acuerdo de eso y ahora mi mamá que está desde allá arriba va a ser implacable con el maestro entonces yo quisiera que ese aplauso se lo diéramos a todas las mamás y los papás que educan a sus hijos amigo amiga los valores determinantes deben estar en consonancia con el evangelio no porque se trajo una goma chiquita lo perdono no señor los criterios de juicio eso ya lo vimos no vimos perdón si los criterios de juicio los vimos ahora veamos los puntos de interés alcanzar con el evangelio los puntos de interés amigo cuando yo era chico mi punto de interés era terminar la tarea temprano porque si no mis padres no me dejaban prender el televisor y para darles una idea lo que era el televisor era un aparato así enorme que transmitía en blanco y negro cuando se le daba la gana y los demás eran rayas pero yo veía Tommy Jerry ¿todos vieron Tommy Jerry? sí esta madre viejos que son acá mi premio era ver los dibujitos animados y yo era mamá van a empezar los dibujitos y yo no terminé la tarea pac el televisor no solamente eso mi mamá lo desconectaba terminó la tarea querido y yo la voy a revisar cuando la revise que está bien vas a ver los dibujitos y yo decía eran a las 5 son las 5 y 10 me estoy perdiendo Tommy Jerry me estoy perdiendo el pato Donald me estoy todos esos dibujos que yo veía que inclusive hoy en día con un poco de ojos el ratón era un salvaje con el pobre gato el canario el piolín el tuit era un desgraciado con el pobre gato pero no vean lo que pasa hoy hoy el chico tiene el teléfono abierto las redes sociales abiertas hace su tarea cuando quiere nadie lo vigila nadie vigila sus redes sociales nadie se va el chico con la tablet a dormir con el teléfono chatea no sabemos con quien amigos los puntos de interés han cambiado y nosotros tenemos que ser bien inteligentes para decirles quieres usar este aparato el aparato y ver si ustedes papás mamás abuelos por favor no 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 estemos formando niños deformes que no tienen contacto con la realidad sino con los juegos virtuales por favor tenemos que apuntalar los puntos de interés te gusta esto muy bien tú tienes que hacer lo otro mi sobrino mi actual sobrino que con mucho orgullo digo es hijo adoptivo de mi hermano tiene dos hijos adoptivos el mayor ha terminado su high school pero debe algunas materias él es mi ahijado nos queremos con locura tiene 18 años tío cuando vas a venir cuando termines de rendir las materias y le estoy diciendo estoy ahorrando millas para que él vive en Argentina para que y si querés podemos ir a uno de esos festivales de música internacional pero hasta que no termines tus materias no voy y si voy no voy a verte ¿qué quieren que le haga? yo también soy educador los puntos de interés las líneas de pensamiento las corrientes de pensamiento queridos amigos tenemos que evangelizar estas líneas corrientes de pensamiento yo no sé qué es lo que está pasando en el mundo pero hemos tenemos un mundo hiper mega super dividido porque el pensamiento cristiano se ha quedado en la iglesia y no ha salido al mundo nosotros nosotros como iglesia fuimos los que formamos grandes escuelas formamos grandes maestros formamos grandes políticos eran las líneas de pensamiento que se habían aprendido con grandes personas que venían de grandes familias no me refiero grandes económicamente grandes en valores nosotros en argentina no sé si habrá aquí algún argentino pero tenemos un prócer que es muy curioso porque su madre era soltera me estoy refiriendo a Sarmiento Sarmiento que fue un prócer argentino que él fue el impulsor de la educación él era embajador en Estados Unidos embajador argentino en los Estados Unidos y lo mandaron a llamar para que fuera presidente una de las cosas importantes que él hizo fue hacer un censo y decir ¿cuántos de estos saben leer y escribir? todavía tenemos algunas cosas buenas que en 1880 un prócer pero era hijo de una madre soltera pero ser hijo de una madre soltera no quiere decir que que su madre no tenía valores su madre le educó su madre le enseñó su madre le inculcó el amor al estudio ah pero era soltera bueno era soltera pero acá no se trata de hablar de familia la familia ideal sí nos encanta ese término pero hay mamás solteras que pueden educar perfectamente en valores a sus hijos y ustedes deben conocer a más de uno las líneas de pensamiento ese señor formado por una madre soltera creó todo el sistema educativo de la Argentina en 1880 y en 1930 50 años después éramos el país de América Latina con el índice mayor de escolaridad gracias a que una persona soltera que tuvo un hijo lo educó en valores y le enseñó líneas de pensamiento para que pudiera crecer perdonen si pongo ejemplos de mi país yo sé que de otros países hay muchos ejemplos pero líneas de pensamiento las fuentes de inspiración ¿quiénes son hoy las fuentes que nos inspiran a nosotros? vayan a la habitación de un adolescente y se van a encontrar con un póster gigante de Bad Bunny no del conejo de la suerte de Bad Bunny de Bad Bunny del rockero ¿lo conocen o no lo conocen? ¿lo han escuchado? el otro día en una audición que se hace en Chile muy famosa que es el teletón para juntar fondos para los chicos discapacitados el famoso Don Francisco que por cierto todo el mundo dice que yo hablo como él yo creo que él habla como yo que no es lo mismo bueno Bad Bunny le dedicó una canción y hay que verlo a Don Francisco escuchando a Bad Bunny que le dice en la guagua yo siento el olor de tu perfume y Don Francisco se le iban los ojos diciendo ¿y este tarado que está diciendo? a ver si esa es mi fuente de inspiración y yo estoy alarmado queridos amigos y amigas estoy asustado la cantidad de jóvenes hoy en día que solamente escuchan música donde todos son vulgaridades obscenas yo sé que no podemos poner fin de golpe pero podemos decir en casa esas cosas no se escuchan ah el chico va a usar auricular no estás escuchando no en mi presencia no y si no les gusta digan escríbeme toda la letra de lo que está cantando escríbela y que escriba toda la letra analiza la letra y dime si está bien que nosotros en esta familia vos estés escuchando esas cosas se los dejo como tarea se los dejo como desafío amigos es increíble el daño que estamos haciendo en la cabeza de los chicos de los chicos no me refiero de los niños de los adolescentes de los jóvenes de los jóvenes adultos ¿quién es tu fuente de inspiración? me encanta cuando habla tal político y dice tal cosa está bien una fuente de inspiración lo dice serio si estudiaste el texto de lo que dijo yo los invito a que ustedes sean partícipes en la política si viven en este país de este país no con ningún partido yo no me voy a hacer ningún partido lo que yo voy a decir es estudien a quién van a votar porque muchos ya tenemos la ciudadanía y votamos y enséñenle a la gente enséñense a leer las propuestas ah no importa si mi partido no va a tener fuerza pero por lo menos usted puede dar su voto y decir en su voto que es lo que piensa estamos en un país libre nosotros tenemos que dejarnos saber que hay fuentes inspiradoras no crean que hay solo dos partidos hay muchos más en este país y la fuerza puede ir haciéndose ahí puse algunos ejemplos hoy se llaman influencers hay influencers que tienen miles de seguidores esas fuentes que nos inspiran a nosotros a hacer ciertas cosas a comprar cierta ropa porque si ahí abajo está mi compatriota Leo Messi para que sepan que yo de fútbol no sé absolutamente nada y estos dibujos me los armó alguien que no me conoce pero yo fui a Egipto una vez me gané un tour a Egipto y yo estaba muy feliz y me dijo un señor where are you from Argentina Argentina Messi Messi yo dije Messi debe ser saludo en árabe entonces yo Messi Messi a todo el mundo le decía Messi 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 para que vean que tan seguidor del fútbol soy yo bueno hasta que me dijo mi amigo no seas estúpido Messi un jugador de fútbol no es hola en árabe ¿qué es lo que te inspira a ti? ¿quién te inspira a ti? y termina diciendo el Papa y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y el designio de salvación él los modelos de vida ¿cuáles son los modelos de vida hoy? yo conozco en algunos países mujeres sumamente frustradas porque no tienen sus paragolpes delanteros grandes y peor si sus paragolpes de trasero son chatos así como los míos y se frustran entonces invierten invierten o como dijo una amiga mía no hay mujeres feas hay maridos pobres porque hoy todo se arregla con silicona ¿cuál es el modelo de vida que tú sigues? ¿tú eres feliz por el cuerpo que tienes? ay yo quiero ser más feliz para estar más atractivo y voy a hacer ejercicio voy a salir siempre en mis selfies yo trato de hacer selfies pero imagínense no entro en la selfie yo así es que he decidido no más selfies pero el modelo el modelo que yo debo seguir que puede ser que esté en contraste con la palabra de Dios que cosa tan profunda estos modelos tenemos que aprender quienes son los modelos de la humanidad y vino San Juan Pablo II y nos dio un sacudón buenísimo en América lo largó por primera vez en el año 1983 San Juan Pablo II dijo necesitamos una nueva evangelización que sea nueva en su ardor nueva en sus métodos nueva en sus expresiones yo me 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 fijo muchas veces en los programas de educación religiosa que tenemos en nuestras parroquias en nuestros colegios y estamos trabajando para muchachos que creen y chicas que creemos que son del medio evo no sé si me explico los programas son del medio evo no estamos con un nuevo ardor con nuevos métodos nuevas expresiones es decir el evangelio no va a cambiar tenemos que cambiar la forma de presentación ayer el padre lucio decía si queremos que nos escuchen tenemos que hablar el programa que no la forma en que nos escuchan a nosotros porque si no nos escuchan a nosotros es porque estamos hablando otro idioma y nosotros tenemos que hablar el idioma por eso se llama la catequesis catequizar para la vida que vida la vida de estos jóvenes del anuncio del evangelio nosotros podemos sacar nuevas luces para problemas nuevos hoy los jóvenes tienen problemas nuevos y son muy serios y como hoy la tecnología hace público todo lo que pasa qué hacemos con estos problemas nuevos cómo le damos respuesta desde el evangelio a las preguntas que tienen los jóvenes hace unos años bastantes años cuando yo les diga el por qué me invitaron a dar una charla para jóvenes y después los jóvenes iban a compartir una pizza eran jóvenes hispanos y yo me quedé con ellos estábamos en una casa de familia estaban los papás también y un grupo de jóvenes estaba discutiendo en una esquina y la discusión que había en la esquina era fíjense cuánto hace de este que ha pasado que si Ricky Martin era gay o no era gay eso ya pasó yo le digo miren chicos el problema no es si Ricky Martin es gay o no es gay a mí ese ese tema no me incumbe a mí lo que me parece que debemos plantearnos más seriamente es como él puede ser padre y madre de sus propios hijos porque yo no sé si ustedes saben que los hijos de él son hijos de él como padre y madre porque en el óvulo de la madre cortaron genéticamente el este el gen que se necesitaba y pusieron los genes de él y se alquiló un útero de un familiar para que los tuviera mientras tanto hicieron experimentos de por vida con cantidad de óvulos fertilizados digo aquí tenemos que hablar desde el evangelio perdónenme si es gay o no es gay a mí esto no me importa a mí me importa un problema mayor cómo vamos a dejar que este sea el modelo de nuestra vida eso eso es lo que nosotros nos nos debe plantear cuáles son los problemas de los jóvenes de hoy déjense atender tres grupos que nosotros deberíamos pensar en evangelizar en primer lugar a todos los laicos bautizados que seguimos estando en la iglesia y que necesitamos darnos nuevas esperanzas nuevas expectativas pero yo tengo un grupo muy interesante que los invito a que pensemos qué hacer de todos aquellos bautizados que por alguna razón no están en la iglesia por alguna herida como diría ayer en la conferencia Monseñor Lucio cuánta gente herida y herida por nosotros por nuestras actitudes por gente como la madre amable porque nosotros miren cuando la gente se va de la iglesia no se va porque no quieren a Jesús no se va porque no quieren o no creen en la Virgen María ni en la Eucaristía se van porque estamos nosotros que somos insoportables y por eso les dije empecemos el día con la sonrisa no es posible que sigamos queriendo evangelizar en el medioevo cuando vivimos en la postverdad como dijo Monseñor y no podemos hablar de este tema porque es un tema muy largo la postverdad la postmodernidad la verdad líquida etcétera también hay que evangelizar con un espíritu misionero salir a donde están los demás el miércoles pasado que fue miércoles de ceniza yo fui a una universidad cerca de mi casa y el sacerdote nos invitó después de la misa de miércoles de ceniza al mediodía nos invitó dice vengan vamos a comer alguna cosita sencilla algunas verduras o algo así en el comedor universitario pero él se puso en la puerta del comedor con las cenizas ¿por qué? porque muchos jóvenes son católicos no pudieron ir a misa pero quieren recibir las cenizas eso es espíritu misionero si ustedes se acordarán los que viven o vivieron en México que supongo que habrá una gran mayoría yo me acuerdo que el año que yo fui por primera vez a México un miércoles de ceniza había una cola larga y el cura estaba en la puerta de la iglesia poniéndole ceniza a todo el mundo y perdonen y no le preguntaba qué orientación sexual tenía no le preguntaba si estaba conviviendo con su esposa legítima no le preguntaba nada y ahora han hecho un escandalazo porque dan bendiciones no sé si me explico y si me hago entender ustedes me entienden ¿verdad? la iglesia tiene que salir a evangelizar a misionar eso es parte de nuestra arte la catequesis entonces está dentro de esa misión evangelizadora de la iglesia la catequesis no es toda la evangelización pero nos forma a todos para entender nuestra vocación cristiana si no entendemos nuestra vocación cristiana no podemos seguir todos 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 dijo el papa en lisboa yo estaba allá en la jornada de la juventud no me pregunten que hacía yo en la jornada de la juventud pero yo estaba a cargo del parque cristonautas que nosotros llevamos todos los años tecnología al servicio del evangelio pero el papa en la primera encuentro que tuvo en la iglesia caben todos ah no este chico es hijo de quien sabe quien y vive con sus abuelos cuidado perdón me hago entender con esto que digo perdón es para toda la iglesia y en la iglesia cabemos tres veces muy bien como hizo el papa hay resistencia a nuevos procesos y si hay una resistencia muy grande esas fotos son del sínodo el sínodo el papa como era un sínodo sobre la sinodalidad puso mesas y puso a los obispos a cardenales a hablar con laicos y laicas porque era un sínodo de toda la iglesia y en todas las mesas se hablaba y se discutía hay resistencia si hay mucha resistencia a cambios pero yo quiero que nosotros pensemos que una catequesis verdadera debe pasar de lo ritualista a lo misionero misión quiere decir llegar a la otra persona como es la otra persona con sus heridas con sus alegrías con sus defectos con sus fracasos con sus triunfos con sus logros y decir bienvenido en la iglesia hay muchos desafíos que tiene la catequesis muchos yo no los voy a leer a todos por ejemplo el primero es el antropocentrismo nosotros nos hemos sentido que somos los únicos que podemos evangelizar y nos sentimos los buenos de la película yo los invitaría a ver la película entera del evangelio de San Juan yo nunca lo había visto así y cuando veo la película de San Juan yo he leído y he sido profesor de San Juan nunca me había dado cuenta que es los fariseos los buenos contra Jesús Jesús contra los fariseos los fariseos contra todo el evangelio de San Juan es unir y venir entre los que se dicen buenos y Jesús que es el bueno por naturaleza divina Jesús es el bueno Jesús es el que nos llama y a los buenos los llamaron los llamó malos y fueron los buenos los que lo mandaron a crucificar atiendan los buenos mandaron a crucificar a Jesús los buenos le dijeron al pueblo crucifícalo crucifícalo los buenos o sea si usted se cree bueno usted está entre esos que dijeron crucifícalo cuidado Jesús vino para sanarnos por lo tanto yo les los invito a que ustedes preparen itinerarios de vivencia vivencia de la fe que sean verdaderos itinerarios donde se vive la fe se comparte la fe y se va generando un proceso nuevo de entendimiento de la fe no nos olvidemos que el año pasado el ante año pasado perdón el papa finalmente aleluya gracias a dios sacó el ministerio para catequistas el ministerio del catequista yo los invito a que lean ese es un documento muy breve antico ministerium el ministerio más antiguo el de catequista y prepárense para recibir así como se las órdenes sagradas y las órdenes menores hay también un ritual para instituir catequista quiero terminar diciendo que el catequista es testigo es profeta es maestro y acompaña no solamente da clase sino que es un compañero de viaje vamos juntos acompañándonos en nuestro viaje con el testimonio de la palabra de dios que se vive día a día y yo tengo que decir adiós hoy te quiero más que ayer porque te conozco más que ayer pero menos que mañana porque mañana te conoceré mejor dios no puede decir eso porque dios siempre nos ama permanentemente amigos seamos testimonios dejemos para aquellos que les interesa aquí hay un libro que lo pueden conseguir en a través de las redes sociales en Amazon está que es son 21 ejercicios de lección divina enfocados a la vocación especialmente del evangelizador y del catequista está en Amazon se llama señor tú me llamaste y son mis reflexiones cuando el padre que me llevaba a la dirección espiritual por 30 años me ayudaba y yo tomé nota un padre que se llama Jorge Bergoglio no sé si le suena y son mis notas de mis ejercicios espirituales con el padre Jorge se los dejo como inquietud por si les interesa si les interesa conocer un documental sobre la vida del primer evangelizador ahí está en youtube gratis este lo pueden ver sáquenle una foto a ese whatsapp y si no a través de este teléfono ahí dice a este teléfono perdón pueden pedir los datos de los documentales esto es un whatsapp solo un sirve como whatsapp y ustedes pueden decir añádame para la lección divina diaria quiero pedirle a Dios que los bendiga mucho quiero pedirle a Dios que les dé la unción de ser felices anunciadores de Cristo nuestro Señor muchas gracias y que Dios los bendiga yo creo que merece un aplauso mucho más fuerte que eso por favor de pie todos al principio el conferencista me decía a lo mejor se llena a lo mejor no pero estamos llenos 3.500 personas pueden tomarse una foto o estar con él a la mitad del stage se nos ha pedido que no se acerquen aquí por cuestión de las escaleras estas pero si si gustan ustedes estar con él ahí en la mitad del stage va a estar con ustedes no olviden sus pertenencias y muchas gracias a nuestro conferencista por esta maravillosa conferencia que no se acerquen no se acerquen no se acerquen a la mitad que no se acerquen que no se acerquen se acerquen Gracias.